¿Cómo llega Cañabal de pasiones a mis manos? Fíjate que fue una novela que al principio estuvo un poco trabada o controversial o hubo cambio de manos. La telenovela la estaba produciendo José Alberto Castro, el güero Castro, y me hacen mi audición. Me quedo con el personaje de Pablo Montero y faltando un mes o tres semanas para salir al aire, sorpresivamente se pasa toda la producción, se la pasan a Humberto Zurita y a Christian Bach. Volvemos a hacer todo el grupo y casi todo el elenco que había elegido José Alberto Castro se queda en sus personajes. Cambiaron algunos, después de haber hecho algunos personajes importantes en otros proyectos, pero aquí llega el protagónico y la verdad que sí fue un parteaguas muy importante en mi carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!